Bueno, la verdad que venimos muy golpeados durante todo el año. Los chicos no tuvieron actividad de ninguna clase. Y bueno, esperamos que este año, por lo menos a fin de año, pueda arrancar con alguna actividad y por lo menos los playeros. El protocolo ya fue autorizado por la Municipalidad de Puerto Madre, por el área de salud y de deporte. Así que bueno, estaremos en esta semana haciendo una reunión con todo el cuerpo delegado para poder acercarle a ellos las inquietudes que tengan, los protocolos, cuál fue el autorizado, si estamos todos preparados ya por lo menos para empezar. Muchos de los profesores que están en distintos clubes viven de esto. No se hacen un gran sueldo, pero están un poquito en un club, en otros trabajos y por ahí llegan a fin de mes. Ahora este año, bueno, la verdad que todo el año tuvimos esa incógnita de saber cuándo vamos a arrancar. Los chicos los ves en los espacios verdes, en los espacios públicos, en las canchas, los ves igualmente en las canchas. Y bueno, la idea de hablar con el Intendente fue esta, de que están por ahí más contenidos dentro de una institución, que va a tener un protocolo. Este protocolo está armado en cuatro fases, a medida que se vaya disponiendo por ahí la actividad. Y nada, bueno, un poquito más de paciencia y calculamos que en enero estaremos armando un playero como para arrancar alguna actividad. Todos tienen un grupo de diez chicos máximo, son en distintas categorías, se van dividiendo las categorías, los lugares, se van a controlar todas las canchas donde vayan a arrancar los chicos. Así que no, la verdad es medio complejo y fue un poco el laburo de muchos profes que también me llaman por teléfono, aportaron el granito de arena. Igualmente cada institución también presentó uno en particular, pero hay uno del IFA que es el que se tiene que respetar.